y quién mejor para hablar de esta visita que Larry Rubin, el presidente de American Society. Larry, un gusto saludarte, gracias. Fue una jornada complicada la del día de hoy, para ti especialmente. Pues muchas gracias, Paco. Muy buenas noches. La verdad, sí, un día largo, con un montón de juntas, y bueno, que empezaron desde el día de ayer que llegó el secretario, los dos secretarios llegaron anoche. Así es. A ver, dime una cosa, ¿cómo entender lo ocurrido hoy? En términos de muchos matices, Larry, por un lado, la llegada en medio de la polémica de estas directrices para lo que se le llama en su momento una aceleración en términos de expulsión, déjame decirlo así, de expulsión de indocumentados hacia México. ¿Cómo entender lo que ocurrió luego de que también hoy Donald Trump, vuelve a hablar del tema de México y dice, pues no está, yo quiero tener una buena relación con México, pero si no la tengo, pues ni modo? Pues sí, mira, la realidad es que fue muy importante esta visita, porque como bien apuntas, Paco, las directrices que habían salido, pues naturalmente no se habían hablado con México, no se habían dialogado, y acaba siendo un tema en que tienen que cooperar los dos países, ¿no? Entendemos la situación donde un país quiera sacar a las personas que ilegalmente entraron a su nación, como también tendría el mismo derecho México, para expulsar a norteamericanos o a centroamericanos, pero a fin de cuentas no se había manejado y ni se había dialogado con autoridades mexicanas, pero creo que fue el mejor momento, porque lo pudieron hacer, pudieron hablar de sus inquietudes, y siempre es importante, Paco, que se sienten cara a cara para discutir en lo que están de acuerdo y en lo que no están de acuerdo, y creo que esta fue una oportunidad importante, tuvimos a dos altísimos funcionarios que le reportan al presidente Donald Trump, y creo que aunque diga el presidente Trump que tener o no tener una buena relación, obviamente es una posición y una postura de negociación, pero la realidad es que a los norteamericanos, a los millones de los norteamericanos les interesa tener una relación positiva con México porque es para sus mejores intereses, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, creo que esta visita fue muy importante, cayó en un momento coyuntural, y aplaudo el que el presidente Peña Nieto haya tenido la oportunidad de sentarse a dialogar con ambos y decirle su sentir como presidente de la nación sobre los temas pendientes y los temas calientes de la agenda bilateral. Una jornada, y bien lo dices, una reunión interesante, cara a cara. Es la primera vez, y lo digo así, es la primera vez que yo los veo cara a cara y que los funcionarios mexicanos hablan de agravios, subrayan el tema de agravios de enfrente de sus homólogos y el tema de las diferencias. Hablan de que no será sencillo, que será largo el camino y que la intención, bueno, sin duda, es llegar a buenos arreglos. Definitivamente, Paco, yo creo que la razón simple de por qué quieren llegar a buenos arreglos es porque es lo mejor para americanos, es lo mejor para mexicanos, y yo creo que como ha venido hablando el presidente Trump con empresarios, pues se ha dado cuenta que todos los empresarios le dicen lo mismo, y eso es que la relación México-Estados Unidos para ellos es de vital importancia, para sus empresas es de vital importancia. Los 35 millones de mexicanos que existen en Estados Unidos, la mayoría documentados legalmente establecidos en Estados Unidos, pues son una fuerza muy importante, porque no solamente en cuestión económica, sino se han podido integrar a la sociedad americana. Entonces yo creo que esa parte también es muy importante, y a fin de cuentas el presidente Trump sabe que en cuatro años van a estar del voto hispano si es que quiere volver a conducir los timones de la presidencia de Estados Unidos. Hay un punto que quisiera platicar especialmente contigo, Larry. El general Kerry habló hoy en la conferencia, mencionó de que no va a haber deportaciones masivas, de que se va a hacer sistemático, y de que no van contra todos los ilegales, sino van contra aquellos que han cometido algún delito. ¿Cuál es el nivel de ese delito? Porque puede ir desde una falta de tránsito. Hoy, por ejemplo, perdón que te interrumpa, hoy, por ejemplo, se anuncia un nuevo Dreamer detenido por llevar de aventón a un indocumentado. Claro, y bueno, ese sí es un tema delicado, porque hay que entender que cualquiera, que por ejemplo en México, te pueden arrestar si tú estás con alguien que es un criminal, naturalmente, como es difícil en ese momento determinar la fragrancia de quién estuvo cometiendo el delito, pues obviamente si un Dreamer es agarrado con un ilegal, pues primero se le tiene que investigar que no haya sido él el que cruzó a ese ilegal. Y obviamente conlleva una serie de temas importantes, creo que hay que subrayar. Y definitivamente ha sido claro John Kelly en decir los que son el objetivo son aquellos que tengan esos antecedentes criminales, porque Estados Unidos no los quiere, no quiere migrantes ilegales que tengan antecedentes criminales, particularmente antecedentes criminales serios, que hayan matado, violado, robado, y creo que ninguna nación, ni México quisiera migrantes ilegales que cometan flagrancias en su mismo suelo. Entonces, pues también hay que entender la soberanía, y tanto se habla de la soberanía en México, que también hay que entender que Estados Unidos también tiene soberanía. Sí, ¿delitos cometidos o presumiblemente cometidos? No, delitos cometidos que tengan un antecedente criminal, y esa es la parte, esos suman como 800 mil personas, según el estudio de Pew Research, y mucho menor a los que Barack Obama deportó en su mandato, que fueron 3 millones de personas. Entonces, creo que sí se le va a dar una visibilidad mayor, sin duda alguna, pero tampoco debemos de temer que sea un asunto, un asunto diferente a lo que otros presidentes han llevado a través de sus mandatos. Entonces, creo que el tema de los antecedentes criminales, pues fue, claro, el presidente Trump antes de iniciar su mandato, que ese sería el enfoque de las deportaciones que llevaría a cabo. Por último, te pregunto, Larry, en todo este entorno, luego de la reunión, avances, un paso importante, como lo han dicho los funcionarios que se reunieron, hoy sale una información en el New York Times, en donde habla de que mañana se presentarán los resultados de manera pública de la asistencia que da Estados Unidos a México, principalmente en materia de contra el narcotráfico. y se está, así lo maneja New York Times, está hablando de la posibilidad de que el presidente Trump suspenda la asistencia antinarco a México. Esto, te lo pregunto, ¿cómo lo ves? ¿Será así? ¿Quién sabe? La verdad es una pregunta que lo podremos ver hasta mañana. Hay tantos rumores que han sido descalificados en estos últimos días que es difícil determinar la verdad de la mentira, pero creo que más importante aún es el hecho de que esta asistencia que fue autorizada por un presidente republicano, que fue el presidente George Bush en la iniciativa Mérida, que me tocó estar ahí en la firma de la iniciativa en Mérida, pues la verdad es algo que sí ayuda a México, pero obviamente también ayuda a Estados Unidos. Entonces, el hecho de ayudar a México a pelear contra el narcotráfico está impactando positivamente a Estados Unidos y yo creo que eso es más que claro. Y por eso no me suena tan lógico que se llevara a cabo dicha iniciativa, pero bueno, sabremos la verdad en pocos días, aunque dudo que sea el caso, pero bueno, la verdad es que nadie tiene una bolita de cristal y tampoco podemos saber qué está pensando en este momento el presidente Trump, pero no tendría una lógica cierta porque de no tener ese apoyo, pues obviamente Estados Unidos también se puede ver impactado negativamente. Y mira, todo esto tiene que ver, Larry, le comento al auditorio, esta noche estabas invitado para estar con nosotros en a fondo, lamentablemente por todo esto no es posible que estés, te agradezco que me hayas tomado la llamada y el tema de esta noche en a fondo es el llamado Plan México, que sería la implementación del Plan Colombia en nuestro país y con todo esto que se está hablando con este asunto de suspender la asistencia a antinarcóticos, ¿cómo lo ves tú? ¿Será o no será el Plan México? Pues la verdad yo creo que la iniciativa medida ha tenido sus logros y ha tenido sus aciertos, yo creo que el continuar fondeando la iniciativa medida tiene toda la lógica del mundo, creo que continuará, escucharemos después de esta nueva administración que obviamente tiene nuevas ideas sobre cómo va a apoyar para la lucha contra el narcotráfico que también impacta a Estados Unidos, entonces pues será parte de esta discusión este diálogo bilateral, pero creo que subrayando pues la visita de hoy de los dos secretarios fue muy importante y sin duda pues va a dar a pie para que ellos mismos pues puedan sentarse con el presidente Trump y dialogar sobre cuál es el mejor rumbo para la importante relación México-Estados Unidos no solamente para los mexicanos pero también muy importante para los norteamericanos. No tropas. No, definitivamente eso no tendría mucho sentido a menos que el presidente Peña Nieto así se lo solicitara pero las tropas hoy por hoy van a estar y están ocupadas en el Medio Oriente ¿no? Obviamente toda la lucha contra ISIS es una gran prioridad también para el presidente Trump y es un gran cáncer que existe en Medio Oriente que ha afectado gravemente a Europa ¿no? Entonces ahí está un gran enfoque de seguridad para el presidente Trump y creo que continuará haciéndolo como él lo ha expresado y lo ha expresado también Rex Tillerson en el G-20. Larry, como siempre un gusto platicar contigo y agradecido de que nos tomes la llamada. Paco, siempre muchísimas gracias a ti por la oportunidad de hablar con tu auditorio que tengas muy buenas noches. Muy buenas noches Larry Rubén el presidente de American Society y representante del Partido Republicano en nuestro país además de uno de los candidatos a ser embajador de los Estados Unidos en México.